La carta a los hebreos Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo, diariamente y de pie, los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo que dice en un pasaje de la Escritura. La alianza que yo estableceré con ellos, cuando lleguen esos días, palabra del Señor, es esta. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente, y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después. Yo les perdonaré sus culpas, y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío, antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Evangelio según San Marcos De nuevo comenzó a enseñar en la orilla del mar. Y se reunió junto a él tanta gente, que hubo de subir a sentarse en una barca, en el mar, mientras toda la muchedumbre permanecía en tierra, junto al mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza. Escuchad, una vez salió un sembrador a sembrar. Y sucedió que, al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, y se la comieron. Parte cayó en un pedregal, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida por no tener profundidad la tierra. Pero en cuanto salió el sol, se marchitó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, la sofocaron, y no dio fruto. Otra parte cayó en tierra buena, y dio un fruto que crecía y se desarrollaba, produciendo al treinta, al sesenta, y al ciento por uno. Y decía, quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban con él, junto con los doce, le preguntaron el significado de las parábolas. Y les decía, a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. Pero a los demás, a los que están fuera, todo se les anuncia en parábolas, para que los que vean, mirando no vean, y los que oyen, oyendo no entiendan. No sea que en algún momento se conviertan, y sean perdonados. Y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo comprenderéis las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están junto al camino son aquellos en los que se siembra la palabra, pero apenas la han oído, viene Satanás, y arrebata la palabra sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en pedregal, son aquellos que cuando oyen la palabra, la reciben con alegría. Pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes. Y en cuanto se presenta una tribulación o persecución a causa de la palabra, enseguida se escandalizan. Hay otros que reciben la semilla entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero al aparecer las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y demás ambiciones, sofocan la palabra y queda sin fruto. Los que reciben la semilla en tierra buena, son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto, al treinta, al sesenta y al ciento por uno.